De nuevo nos encontramos en esta sala de exposiciones, que como bien saben, muchas de las muestras nos dedicamos a nuestros artistas locales. Una nueva convocatoria de artistas locales, una nueva selección, empezamos esta nueva selección, en este caso por el candidato adentado. Además, bueno, pues no sé si ustedes lo saben, pero yo, si no se lo cuento, que algunos de los artistas que se han seleccionado en esta nueva convocatoria también van a participar en el proyecto CREA y van a poder visitar alguna de las ciudades europeas que conforman este proyecto. Y precisamente de esos artistas seleccionados, pues uno de ellos es Eduardo. Eduardo, enhorabuena, enhorabuena por haber sido seleccionado en ese proyecto y, por supuesto, enhorabuena por esta exposición. Que ahora mismo estábamos comentando en este comité que no es lo habitual en la sala de exposiciones, que es algo totalmente diferente y que precisamente yo creo que el éxito de las salas municipales de nuestra ciudad, el circuito que tenemos conformado, pues radica fundamentalmente en la pluralidad, en la variedad que se puede encontrar ahora y en otras ocasiones en las diferentes salas de nuestra ciudad. Y además tenemos que reconocer que curiosamente, pues Eduardo también, la primera vez que expone su ciudad natal, lo cual nos llena de orgullo, y esto pues tenemos que hacer también un poquito de mantener la acción de puja y sacar pecho con los nuestros que está comprobado y demostrado, que desde luego son de una gran categoría. Y antes de pasarle la palabra de Eduardo, que desde luego es el auténtico protagonista y que nos contará después todo lo que considere sobre la exposición y además nos cuesta que ha trabajado con la ilusión tremenda, pues yo les voy a hacer un pequeño recorrido de este joven artista, la gran trayectoria que tiene. No sé si en tantos años, en tan pocos años como tiene y ha podido hacer tantas cosas. Yo creo que todo esto es verdad, por lo tanto, enhorabuena. Voy a empezar diciendo que Eduardo Cortado, ya lo he dicho, nació en Valladolid, en el año 1986. Es investigador dentro del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Licenciado en Bellas Artes y controlado en el Programa Interuniversitario de la Historia Contemporánea. Forma parte del Grupo de Investigación en Experiencias Modernas. Eduardo trabaja a caballo entre la investigación académica, la crítica cultural y la práctica artística. Su tesis doctoral versa en torno a la evolución de los discursos, los imaginarios y las experiencias del cuerpo en relación a las prácticas deportivas en el periodo comprendido entre 1898 hasta el final de la Segunda República. Ha recibido diferentes premios y becas dentro del ámbito del análisis cultural y el comisariado. Y entre los que destacan, Inéditos de Cajamadrid en el año 2010, la beca de investigación y el Centro Cultural Montenmoso en el año 2009. Asimismo, ha expuesto su trabajo como artista en diferentes espacios y centros de arte, como el Instituto Cervantes de Berlín, el Centro Cárraga de Winsor Punturguinsa, Nublen o el Museo Uruguay de Bilbao. Se ha formado de manera paralela en talleres con Virginia Villaplana, David Miquel Euba, Valentín Roma o Estén Ferrer. En estos momentos desarrolla su tesis doctoral, trabaja en un proyecto relacionado con historia oral y experiencia límica y reside en la actualidad en la Universidad de Oxford como investigador, visitante en el área de estudios cinematográficos y de la imagen. Lo dicho, muy joven y muchísima experiencia, una experiencia magnífica. Y para terminar, pues, de verdad, yo no voy a dar una enhorabuena y desearte toda la suerte del mundo en ese recorrido que vas a tener que hacer por las ciudades europeas del proyecto CREAR con este tutorialmente, y en este caso hay que decir que va acompañado también de otro vice-letano, de Germán Sinova. Y nada, tuya es la palabra. Gracias.